Bueno, uno sabe que el deporte de acá, el hockey, es sumamente amateur y quizás le conviene en la parte económica irse al exterior a hacer un contrato bueno económicamente, no hablando. Pero bueno, siempre tuve la idea de poder quedarme acá y bueno, surgió esta empresa NEC, que me va a apoyar económicamente y que me dio la posibilidad de abrir la puerta para jugar en Quilmes. Pregunto, quedándote vos, quedándote alguna de tus leonas compañeras, ¿puede ser que mejore el hockey nacional y que otras empresas se animen a apoyarla como para que no tengan que emigrar, para que no tengan que irse todas? Y esa es tal cual la idea, o sea, la idea es tratar de que el hockey local siga creciendo, que el hockey sea cada vez más popular y ayudar a los más chicos a guiarlos por un camino, ¿no? Ojalá se pueda dar que otras empresas como NEC puedan ayudar a muchos talentos argentinos a no tener que emigrar, como vos decís. ¿Puedo hacer una sola pregunta? Sí, sí, por favor, sí te escucho. Bien, ¿cómo te va, Fernando? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? Bien, un gusto, un beso. Bueno, la pregunta es esta, ¿dónde nacen? Porque en fútbol los mejores jugadores nacen por allí, por donde vivís vos, ahí en el sur de Santa Fe, en el norte de la provincia de Buenos Aires. ¿Los mejores jugadores son Rosarinas, no Quilmeñas? No, bueno, yo creo que tenemos muy buenas jugadoras. En realidad el hockey argentino es realmente muy bueno, tanto masculino como femenino. Sí. Y yo nací, decía, jugando en césped común y normal y no en sintético. O sea, hay muchas jugadoras que por ahí nacieron jugando en polo ladrillo, en tierra, y realmente hoy son las mejores jugadoras del mundo, como en el caso de Ceci Regnioni, como en el caso de Solé García, y son jugadoras de toda Argentina. Es decir, que no hay un centro donde vos podés recoger lo mejor del hockey, como podría ser el sur de Córdoba, el sur de la provincia de Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos Aires. No, no. En todos los lugares hay buenas jugadoras. En todos lados hay muy buenas jugadoras. Sí se da el caso que hay muchas jugadoras de Buenos Aires, porque bueno, la ciudad es sumamente grande y el hockey acá es mucho más importante que quizás en todo el interior argentino, y hay muchas más jugadoras que en el resto de Argentina, ¿no? Bueno, Mara y Mar, te mando un beso grande. Un beso grande para vos. Que sigan muy bien, que tengan mucho éxito. Muy bien, hagamos un corte en esta emisión de Fox Sport. Estamos en Quilmes. Aquí van a jugar Quilmes y Colo-Colo por la Copa Libertadores de América. Fernando, muy buenas noches para todos. Lo que tiene que ver con este equipo de Colo-Colo, de los nuevos, Sangüesa jugando como titular, también igual que Carrasco. Quizás la baja más significativa porque no llegó el transfer, la de Héctor Tapia. Jugador que estuvo jugando en el Cruzeiro, ya se viene el Colo-Colo, y que esperan que esté habilitado para el partido de revancha. Así está el público de Colo-Colo, el público de Santiago. El equipo que se vendrá al terreno de juego. Tiene que cambiar la camiseta. Cuando hay similitud, tanto Quilmes como Colo-Colo, predomina el blanco en su camiseta, tiene que cambiar el visitante. Buena camiseta la de Colo-Colo, ¿eh? Interesante. Ahora, eso que la cambien los visitantes. Claro, tenés que estar ya avisado. Está advertido, está en el reglamento. El reglamento dice eso. Pará, no te enojes conmigo, te estoy diciendo. Pero ahí me resulta que el local es más fácil porque tenés la utilería adentro. No, pero la cosa es así. Sabiendo vos que vas a enfrentar a Quilmes, en lugar de poner camisetas blancas, las tradicionales de Colo-Colo, viajás con las negras. Está claro, está fenómeno. Listo. Entonces, no hay problemas de utilería. Bueno, está bien. Lo más simple es la utilería local, pero está bien. Caprichoso el nene. No, está caprichoso el nene, pero... Bueno, ¿de qué te reicheló? No, que me estaban haciendo señas. Es lógico que de local el equipo que recibe, el equipo que es anfitrión juegue con sus colores. Es lógico. Muy bien. ¿A qué hora empieza la última palabra y cuándo? El 15, a partir de las 8 de la noche estaremos... Pensé que había arrancado hoy. Ah, ¿cómo está? ¿Cómo está Miguel Ángel? Bueno, señores, ¿qué pasa? Que me dijiste que... Ahí está el señor Duque. No lo tenía Duque, ¿eh? Bueno, ahí está el señor Alberto Duque. También está el señor Carlos Betancur. También está el señor Carlos Sierra. Y Walter Velaz, que será el cuarto árbitro este último argentino. Ojalá que se porte como tal el señor Duque. Sí, señor. No está con esas referencias, ¿eh? Señores, se viene Colo-Colo. Aquí aparecerá el conjunto chileno. ¡Vamos, vamos, vamos! El árbitro... Es cortito, Duque. Vamos, vamos, responsabilidad. ¿Cuánto mille Duque? ¡Dale vos, dale, salé! ¡Salí, salí! 1'69". No, si fuese más alto no sería Duque, tendría otro rango, ¿no? Claro, podría haber llegado a Rey. Por eso. Aquí aparece Colo-Colo, señores. Bien recibida por su gente. Así está Colo-Colo. El equipo de Marcelo Espina. Estamos esperando por Quilmes. Va a aparecer el cervecero. Aquí estamos por Fox. Hacia toda América. Dejamos el torneo de verano en la Argentina. Aunque falta todavía el viernes, ya sabe usted, Independiente San Lorenzo. En Salta. Pero decía. Dejamos el torneo de verano. La conquista aquella de San Lorenzo. La gran victoria de Boca sobre River. Para seguir de largo, señores, en esta pantalla. Ya con la Copa Libertadores. La semana que viene estaremos viajando por la revancha. Pero en un rato les recuerdo. Mineros, América de Cali. Y todos los compañeros. Sebastián Viñolo, Fernando Passini. Juan Manuel Pons. Tano Passini. Ahora Gustavo Sima. Bueno, toda la muchachada. Juanjo Buscaglia. Estamos aguardando para la salida de Quilmes. El arquero. De los mejores arqueros que hay. Y de lo que hemos visto. A lo largo de la torneo ciudadamericana. Estuvo a punto de irse. A jugar a España. A ver qué pasa. Contame con Quilmes. Contame. Este cuento. Estoy cerquita de una puerta de vidrio. Estoy esperando por la salida de los jugadores de Quilmes. Hay un pasillo muy largo. Están aquí a unos 15 metros. Pero no se los ve venir todavía. Vi al preparador físico. Pero no veo aún a los jugadores, Mariano. Muy bien. Acá está Claudito Espina. Claudito Espontón. ¿Todo bien? ¿La gente de Malabrigo? Enorme. La gente de Malabrigo y viendo el partido seguramente. Muy bien. Estás allá ya con Marcelo Espina en Colo Colo. ¿Te quedás con él? Sí, sí, sí. Por lo menos hasta que aguantemos. Mucha suerte. Gracias. Ahí está Claudio Espontón. Señores, ayudante de Marcelo Espina en Colo Colo. Están saludando aquí en la cabina hace rato que no lo veíamos. La última palabra comenzará el 13 de febrero. El 13 de febrero. A partir de las 8 y media de la noche estaremos con la última palabra. Dando comienzo a un nuevo ciclo. A una nueva versión. A un nuevo año. ¿Sí? Llevamos unos cuantos. De manera continuada aquí en la pantalla de Fox Sports. Sí. Te salió bastante bien. ¿Sí que decías? No. Que vino aquí a un montón de saludarios. Le pegué un abrazo, además. Le pidieron la gorra acá. Bueno. Están terribles. ¿No les llama la atención que Espontón esté en la cabina, siendo el ayudante de Espina? Se ve mejor, dijo el partido desde aquí arriba. Pero se va Quilmes para la cancha con Pontiron y su capitán a la cabeza. ¿Por qué preguntaste eso? Porque Espina. El primer tiempo lo ve arriba, el segundo abajo. Aquí aparece Quilmes, señores. Aparece Quilmes. El conjunto cervecero en la cancha. Hace rato estaba Colo-Colo. Marcelo, ¿ratificás que Espina ve el partido en las cabinas? Por eso te quería completar. Espina lo manda. Espontón. A ver, el primer tiempo arriba, baja, le da las indicaciones de acuerdo a lo que vio. Y el segundo tiempo lo ve acompañado de él al borde del campo de juego. La formación, el equipo de Quilmes, miembro. Muy bien. Este es el equipo local. El equipo de la casa. La formación de Colo-Colo, el técnico de Colo-Colo, el técnico de Colo-Colo, el técnico es Gustavo Alfaro. Bravo, Villarroel, Ramírez, Riffo, Acebal, Sangüesa, Carreño, Madrid, Donoso, Real y Carrasco. El técnico, el técnico, allí está, Marcelo Espina. En el sorteo, ¿quién es el capitán, Pontiroli? Sí, señor, Pontiroli. Y el capitán de Colo-Colo, Ramírez. ¿Qué edad tiene, Ramírez? 34 años. Mirá, relaciones públicas que le dicen, eh. Mirálos, a Pérez y a Velázquez saludándose con la terna colombiana de árbitro. Vos sabés que estuvo cuando salió campeón de la Copa Libertadores Colo-Colo en el año 91. Se retira en diciembre, Ramírez. ¿Desde cuándo de sábato titular en Quilmes? ¿Desde cuándo de sábato? Desde ahora. Tomó la titularidad, vos sabés que... Y antes estaba Vendaño, ¿no? Exactamente. Los suplentes de Quilmes, por favor, Sotanamable Miguel Ángel. 12 Evangelisti, 18 Trullet, 3 Saavedra, 5 Galdames, 21 Vitamina Sánchez, 7 Osorio, 16 Bastianini. Se ha terminado el sorteo. Será el turno de los suplentes de Colo-Colo. Del equipo del Cabezón Espina, Chelito. 25 Loyola, 11 Fierro, 4 Vera, 13 Vázquez, 8 Lucero, 22 Sanabria, el paraguayo, 2 Leal. Aquí estamos, comenzando tradición de la Libertadores, señores. A ver, Duque, quien mueve, veremos. El saludo de Leandro Benítez. Y hablando de saludos, y con motivo del último campeón de 11 Caldas, vamos a mandar un saludo a la ciudad de Manizales y muy particularmente a la familia de Luis Fernando Montoya, el técnico de 11 Caldas. Nuestro queridísimo amigo, que ojalá se recupere pronto. A toda su familia, un gran beso. A toda la gente de 11 Caldas, el campeón. A toda la gente de Manizales. Un gran abrazo de toda la gente de Foxport. Va a comenzar el partido. Está todo listo, señores. Tocará González por allí. Va a jugar con Andrés Pérez. Va a comenzar el partido. Está todo listo. La orden del juez. El partido en marcha. Ya la tiene Quilmes. Y la salida del mono Marquich para Arano. Va sacando el pelotazo Arano. Allí va González. Lo presiona Ramírez. La mete González. Vino para Velázquez. Ahí está perdiendo Velázquez. El que corta es Rifa. Qué lío se hizo Rifa. Hace mal. Va sacando contra Camila. Ahí está buscando la pelota Madrid. Qué presión la de Quilmes. Hay tiro libre para Colo Colo. Porque Rifa dudaba. Y casi a una jugada de lujo. Porque lo presionó en el punto del penal Quilmes. Y llevábamos segundos. Los primeros 20 segundos de juego. Habrá tiro libre para Quilmes. Va a sacar la pelota Cebal. Allí a buscar la Rifa. Ramírez. Va a sacar el capitán. El pelotazo para Cebal. Lo mira Canea. Allí la tiene a Cebal. La pelota la está buscando Carreña. Abrió para Villarroel. Va saliendo Colo Colo. Villarroel. La marca. El quite. De Raúl González. Va sacando otra vez Villarroel. Así aparece Zangüesa. Lo marcaba González. Corre Velázquez. La pelota la devuelve Ramírez. Se viene Carrascoa. La infracción contra Di Zabata. El tiro libre que va a hacer Pontiroli. Le va a dar esa pelota Pontiroli. Va a sacar el capitán. El pelotazo largo. A buscar González que se va a quitar. Buen quite de Rifa. Va buscando la pelota en la salida. El jugador Carrascoa la perdía. Allí lucha Carrascoa. La asquería Zangüesa. Apareciendo Madrid. Ahí va saliendo Colo Colo. Lo presiona Pérez. El colombiano quitaba media. Carrinha. Va tocando Donoso. No podía Madrid. Allí va saliendo por esa pelota Vivas. Caneo. Viene para Nelson. A sacar Quilmes de arriba. Lateral que tiene que hacer Nelson Vivas. En el comienzo de la Copa Libertadores por Fox. Se va arribando Velázquez con Caneo. La pelota para el colombiano. Allí saliendo Pérez. Le va levantando Diego Marquich. El pelotazo largo de Acebal. La pelota la busca Pérez. La para Caneo. Intenta Quilmes. Madrid que no puede. Sigue Caneo. La falta para Miden de Quilmes. Correcto el árbitro. Tiro libre para Colo Colo. Quilmes intenta porque Alfaro se lo pide adelantarse. No se quiere meter atrás Colo Colo. Se achica la cancha. Se juntan. No hay claridad. Y por ahora hay demasiadas faltas. A sacar esa pelota Villaruel. Aquí está apareciendo San Huesa. El balón para Carruña. Va recibiendo Donosa. Ahí está Acebal. Y ya Acebal metiendo. Arca ganando a Lalles. Conde Sábata. Ahí está apareciendo Benítez. El pelotazo para Velázquez. La pelota es de Bravo. Es el primer pelotazo del partido. De Benítez buscándolo a Velázquez. Y Velázquez jugando en una posición. Que si bien es delantero. No es de las habituales en él. Muy tirado de punta. Cuando le gusta venir armado desde atrás. Atención. La pelota la quería meter San Huesa. La devolución de Alalles. Ahí está Madrid. Se viene Colo Colo. Le pegó Madrid. Atento. Pontiroli. Y este es el primer remate al arco. Después de aquel de Benítez. Pelotazo largo para Velázquez. Es Madrid el que lo prueba al arquero de Quilmes. A sacando Pontiroli. La pelota la va peinando Villaruel. Acerrá Ramírez. A sacando el pelotazo Ramírez. Aquí está buscando la pelota Carrasco. Donosa. De Sábata. La va recuperando San Huesa. Villaruel. Donosa. Lo marcaba Arano. Tiro se querida jugar cada rato. Espina. Allí el balón es de Acebal. Va sacando para Donosa. Lo persigue Andrés Pérez. Atención. Insiste. Se viene Donosa y falta. Tiro libre para Colo Colo. ¿Te conoce alguna vez jugó en Cobreloa? Sí señor. Jugó en Cobreloa. De las inferiores de Colo Colo pasó por Cobreloa. También jugó en México en las Pumas de NAM y la Universidad de Chile. Llegó en el 2003 a Colo Colo. Ahí tiro libre para Colo Colo. Atención que se viene a buscar rifa. En México está jugando el que le hizo el gol a boca. De Enriquez, ¿no? Que juega de defensor. Sí señor. Ahí tiro libre. Atención. Le va a pegar a Acebal. Se viene rifa. La mete a Acebal. ¡Al Ponteiroli! ¡Qué lindo zurdazo! Se ha salvado Quilmes. Recto para sorprender. Un violentísimo remate al ángulo que saca el arquero de Quilmes. Había dicho Espina con nosotros en la previa. Es muy importante para mí la pelota quieta. Atención. Se viene Colo Colo. Buscando el gol de cabeza rifa. Se mete real. Viene el centro. La pelota la va sacando Caneo. Andrés Pérez que va sacando. González. Caneo. Cambio de frente que se viene solito por aquí. Benítez. La pelota la está buscando Lulásquez. Aquí recibe nomás Benítez. Se viene Quilmes de contra. Va a picar Caneo. La pelota para Miguel Caneo. Atención. Se viene Quilmes. Sigue Caneo. Caneo que la mete. No hay nadie. Va peleando por allí. Vamos. ¿A dónde? ¿Adentro o afuera? ¿Córner? ¡Oh! ¿Adentro o afuera agarró la pelota? Sangüesa. Este ataque fue más asociado de Quilmes. Y aquí. Adentro. Fue penal. Pero claro. Pero fue un penalazo. Hay córner. Atención. Le va a pegar a la pelota Benítez. Cero, cero el partido. Un claro penal que el árbitro no ha cobrado. El centro que se vino. ¡Oh! De Sábato que entraba. La posibilidad de Quilmes. Va sacando Bravo. Pérez. Aquí está Donoso. La marca de Arano. Peliga Donoso. La falta contra Benítez. Muy desatento Duque. Pero muy extraña la jugada de recién. Porque si él no corta por falta del jugador de Quilmes contra... Aquí vemos el cabezazo de Sábato y la atajada de Bravo. A las manos del arquero. Otra vez el envío del costado. Si él no corta por infracción del atacante contra el defensor... El de Colo Colo se quedó con la pelota ahí. Veamos. Pero a veces es una atajada extraordinaria la que hace. Y encima no fue falta el de Quilmes. Pero qué horror, por favor, del árbitro. Va buscando la pelota. Benítez que quita. Atención, Marquich. El árbitro creo que tiene el pálpito que se mantiene. Tiro libre para Quilmes, señores. Pero además muy estático en la cancha el árbitro. No corre, no mete la diagonal ni está detrás de la pelota. Muy estático jugando como canchereándolo el partido. Y acaba de cometer un yerro de esos que hace mucho tiempo no se ve en la cancha. ¿Te acuerdas que le dije en la previa? Los arbitrajes hay que tener cuidado. Bueno. Atención, señores. Le va a pegar esa pelota a Benítez, ¿no? Y estamos hablando de las calidades técnicas de los árbitros, ¿no? Sí, sí, claro. Se va a adelantar Benítez. Busca a Alayes, viene en centro y está de zapato. Alayes que va, la va sacando Bravo. El pelotazo largo. Dica Rojo. ¿Qué vico al faro a todo esto? Nada, vos sabés que no se dieron cuenta de las jugadas. No lo advirtieron. No, no. Allí está metiendo la pelota el mono Marquich. ¿Dónde está el mono jugando? El mono estaba jugando en Colón. Epa, 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 epa. Andaron los golpes ahí. El árbitro estaba enterado. Recién ahora saltó. Sí, sí, sí. Hoy se Villarroel le está llamando la atención al árbitro ahora. Claro, se peleó con Benítez. Yo iba a decir el chino Benítez. ¿Por qué no? Va a sacar la pelota Rano. Ahí está buscando Velázquez. Lo estaban agarrando. El árbitro para mí se ha ido de todo. La atención al gol. Hay tiro libre para Quilmes, señores. Eso está diciendo Espina, ¿no? Sí. Igual está enojado con un montón de fallos del árbitro. Por eso estoy diciendo. Bueno, que le dé gracias a Dios a los fallos del árbitro. Claro, el tema es que no advirtió ese todavía. Atención, le va a pegar Benítez. El único de punta es Carrasco en Colo-Colo. Todo el mundo defendiendo. Ahí está metiendo Benítez en el centro. No podía de Zabato. Ese es Camino. La pelota será de Quilmes. De Zabato le dice que lo están agarrando a la árbitro. Si no te dio el penalti, no te dio recién por un agarrón. Le va a pegar Benítez. Atención. Se va a adelantar. No, no fue nada. Le va a pegar Benítez, señores. El córner para Quilmes. Alayes y de Zabato. Están debajo del travesaño. Se va a adelantar. Se va a adelantar Benítez. Va al córner de Benítez. No puede Caneo y Alayes. Debajo del travesaño están de Colo-Colo. Va a sacar vivas. ¿Cuánto tiene Nelson ya? Y Nelson tiene 35. La falta contra Benítez. Tiro libre para Quilmes, señores. Está quedando Colo-Colo muy atrás. Muy, muy metido en su campo, en su área. Llevado por un Quilmes, que aprovechando la cantidad de faltas que se producen en el partido, a pura pelota quieta, está llevando el partido a su favor. Tentador Alayes, tentador de Zabato. Y siempre Caneo. Atención. Advierte Duque. Allí va Benítez. El centro del zurdo Benítez. Arrado. Aparece Bravo. Viene Marquich. Ganando el mono. El grito es de Bravo. Tenía razón Espina, lo contaba Marcelo Benedetto, que les advirtió a los jugadores antes de ir al calentamiento. Ojo con la pelota quieta de Quilmes. Te vuelve loco Quilmes con la pelota quieta. Corta, larga, alguien pasa por arriba, combada. Es difícil este equipo. Recién lo volvió a decir Espina. Se dio vuelta y le dijo, muchachos, ¿qué dije? Aquí está Villarroel. La mete Villarroel. La pelota de Pontiroli cuando intentaba el argentino real. Hombre de Ñull, ¿no? De Belgrano. Y de Central Córdoba. Sí, señor. Allá arriba, apretá los chiches. Dale. Andrés. No jueguen los dos en la misma línea. Ahora estoy en duda con Belgrano. Pero aquí se te acuerda así. Decime, sí. Le está diciendo a Andrés Pérez que no jueguen los dos en la misma línea con Marquich. Que se separen para tomar marcas. Además quiere que presionen más arriba, más cerca del área de Colo Colo. Va sacando la pelota Villarroel. Allí está despejando el colombiano Pérez. La busca Carrasco se la llevó con la mano. Dale, lucha ahí. Dale. Viene Sangüesa. Lo libre para Colo Colo. La falta de Andrés Pérez. El pilotazo que va a sacar Ramírez. Alfaro dijo un 83, Velázquez. En la previa, ¿no? Sí. Sí, señor. Alto, alto este día. Pinta para más. Ahora no. La pelota rebotó último en él con Carrasco. De Sábata. Pero que quería Domingo Veyra para San Lorenzo Velázquez, ¿no? Claro, lo quería y no lo pudo conseguir. Yo no tengo como un 89. Le dijo un 83. Acá en la planilla dice un 89. Bueno, preguntale a él después. Sí, señor. Sacamos las dudas. Cómo no. Perdonen, ¿eh? Por ahí lo midieron sin los zapatos, ¿viste? Qué sé yo. Va a sacar esa pelota, se va al 0-0 el partido. ¿Y qué te reíbo? No, me causó gracia lo que estaban diciendo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por decirme gracioso. Madrid, Donoso, Carreña. La marca otra vez Pérez. Y otra falta de Pérez cobra el Pito. Muchas interrupciones en el partido. Poco juego. Va a sacar esa pelota, se va al... Un cambio de frente, desprolija. Este es Benítez. El pelotazo, se va al arco. Bravo, ojo, bravo. ¡Va a llevar! Este chico está en el banco de Montazanerlo. Benítez. ¿En chino? Benítez. Sí, sí. ¿En estudiante? Sí, sí. Vos sabés que fue pieza fundamental en el ascenso de Quilmes cuando pudo subir. Y después se fue para Estudiantes y ahora volvió. Va a sacar tarde el pelotazo Bravo. A los 13 minutos y medio. Va a rechazar esa pelota. Allí mete Bravo. El balón para Real. Saltó a destiempo. Arano. La pelota de Sábato. Arano. No pudo Benítez. Villaruel. Donoso. Marquich que quiere. Pero es que no podía. La va rechazando de Sábato. ¿Te puede contar las bajas de Colo Colo con relación al año pasado? Las más importantes. Sí, cuando quieras. Villaruel. Esta zona, esta llave de la primera fase, se define primero por la diferencia de goles. Después por la mayor cantidad de goles convertidos. Y luego entra a tallar el gol de bicicleta. O los goles de bicicleta. Está rechazando rifa. Aquí está el mono, Marquich. La mete Arano. Va a salir por allí Bravo. Entre dos machazos 0 a 0. Hay penales al final de todos. Podría haber hoy, si es 0 a 0. Si es 0 a 0 hoy, podría hoy también, ¿no? Amarillo para quién? Para Nelson. Para Nelson. La primera de la Copa Libertadores. Preguntaba por las bajas, Enríquez, que se fue a jugar a México. Quinteros, Ignacio Quinteros, que también se fue a México, el delantero. Al igual que Sebastián González, que está en el Atlante. Y bueno, Iván Zamorano, que se ha retirado. ¿Acá no jugaba Neira? Delantero de los conocidos. Acá estaba Adrián Fernández, te lo voy a chequear bien. Y un uruguayo, Fernández era uruguayo. Claro, y estuvo visitando. Silvio, no, Silvio. Adrián Fernández, Cuchillo Fernández, estuvo visitando la concentración que es argentino. Sí, sí. ¿A qué no vio un Silvio Fernández también en Colo-Colo? Sí, pero me parece que no fue en la última temporada. En los primeros seis meses seguro, porque lo hicimos. Claro. Lateral que tiene que hacer Acebal. Va buscando Donosa. ¡A Acebal! Hay que estar armado, le dice. El árbitro para el lateral, ¿eh? Ahí está. Lateral que tiene que hacer Acebal. Va buscando Donoso. Hay falta de Marquín. Tiro libre para Colo-Colo. Neira jugó la Copa el año pasado, me dice acá Pablito. Perfecto, gracias. Estaba Juan Pablo Ubeda, el 9, que se peleaba con algún jugador de Boca. Y Neira hizo tres goles, además. Hay tiro libre para Colo-Colo. Atención. El pelotazo que va adentro. Estaban sosteniendo real la pelota de Pontiroli. No le gustó nada, ¿eh? Y el otro dijo que la madre no se quedó. Sí, sí, porque es de los pavos acá. Claro. De Rosario. Metía la mano Villaruel. No sabemos si la tocó. Va a sacar la Bravo. El partido empatado, 0-0. Markic. Viene para Velázquez. Va sacando Riffo. Carreña. Carrasco. Falta de Arano. Tiro libre para Colo-Colo. Mucho golpe, mucha infracción, mucha pelea. Poco espacio para jugar. No hay claridades. Qué topetazo de Arano, fuerte. Contra Carrasco. Va a sacar la pelota, ¿no crees? No, no, no. Va a sacar la pelota Ramírez. Mete largo para Real. Ahí está Real, cortando de Zabata. La pelota le revoca para Carrasco. Cuando me preguntás y te digo no quiero, es por los bocados que nos trae la gente de Quilmes. Siempre tan atenta, ¿no? Sí, sí. Está Carlitos acá. ¡Arten, Ángel, Ángel, Ángel! Le doyémoslo. Va a sacar a Arano. Ramírez. Así Riffo. Y también don José Casani. Sí, sí, sí. Los dos. Vamos, canto Donoso. La pelota de Madrid. Así Carreño. Markic. Pérez. ¡Buena, Mauro! Donoso. ¡Acá! ¡Juá, juá! Va a sacar la pelota, Sebal. Así el balón jugado para Madrid. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Me decía Meissner un nombre histórico aquí en Quilmes. Y pensar que jugábamos hace poquito con el porvenir por aquí, ¿no? Y ahora estamos en la Copa de Valdores de América. Qué extraordinario es para nosotros todo eso. Y que venía Ramenzoni. El pelotazo dentro. ¡Cállano! Para el doctor José Ami. Ahí lateral. Favorable a Quilmes. Arano Benítez. Va a sacar la pelota. Ahora sí Benítez para Velázquez. Todavía no sabemos cómo juega Velázquez. Diga que lo vimos en Tolima. ¡Dorosa! La referencia la se entregó el técnico de Quilmes. No es gran cabeceador. Aquí se viene Carreño. ¡Carreño! ¡Sigue Carreño! ¡Qué linda la hizo! Vino para Madrid. ¡Atención! Se viene Corcolo. Lo persigue Vivas. Gana Nelson. Le gusta tirarse atrás. No es tanto de área. Quiere espacio para jugar. Contra River pateaba como una mula. ¿Te acordás? Estamos hablando de Velázquez. Jugando para Tolima. Ya ni va a ver. Gente linda de Haster ni va a ver. Mucha gente amiga en toda Colombia. La perdió limpito Benítez. Va a sacar esa pelota. ¡Viva! En la salida Villarruel. Aquí está recibiendo Sangüesa. Está buscando Carrasco. ¡Villarruel! ¡Sangüesa! No pasó nada. Arano. Benítez. Velázquez que no podía. Rifo sí. Se equivocó Benítez. Lo tenía Caneo libre solo por la derecha. Se lo está reclamando Caneo ahora. ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Atención! ¿Qué le dijo Benítez? Que tiene que jugar más. Que tiene que tocar más segura la pelota. ¿Cómo es el cabellón espina en el banco de Colo Colo? Grita mucho el jugá, jugá. Y se pone loco cuando pierden las marcas los jugadores. Va a sacar Benítez. A otro champlazo. Pelota larga. Atención. Se viene Raúl González. Mano a mano con Ramírez. Pide Velázquez. Viene con Benítez. Ahí está Benítez colocando la pelota a nadie. Se enoja Caneo con González. ¿De quién es? Sí, González le abre los brazos a Caneo. Caneo le señala la posición a González. Y creo que Alfaro le marca que la posición era de la González, ¿no? No sabés que Alfaro le dice a Caneo que él tiene que ir a buscarla. Que tiene que entrar. A sacar la pelota a Ramírez. Mucha gente siguiendo Colo Colo, Quilmes 0-0 aquí en Buenos Aires. Y están los rusos siguiendo aquí en la platea, ¿no? Los empresarios rusos viendo el partido. Está buscando a los rusos. Aquí a la carga Colo Colo. El pelotazo para Madrid. Péllele Madrid. Péllele Madrid al arco. ¡Ah! ¡Pontirole! Hasta aquí los dos remates fueron de media distancia del equipo de Quilmes. Uno arriba al ángulo, este abajo. Que controla el arquero. Aquel de Acebal. Este de Madrid. Y el lamento de Mauro Espino. Marcelo. Va a sacar la pelota a Arano. González. Ese es Pérez. Allí aparece Nelson. El pelotazo para Velázquez de vivas. Ahí viene Velázquez. Atención. Colocando el centro. Va a llegar tarde Benítez. Carrasco. ¿Para qué lo sostiene Benítez? Ley de la ventaja. Perfecto el árbitro. Carrasco. Sangüesa. Donoso. Sangüesa. Cambia. Viene Madrid. Prefiere con Real. Sangüesa. No se la da a Madrid. La pelota le queda a Donoso. Desperdició Sangüesa. Una salida linda por la izquierda. Carrasco. Allí buscando Donoso. Villarroel. Benítez. El pelotazo para González. Aquí se viene González. González. El rebote en Ramírez. Velázquez que no podía con Acebal. Ahora, los pelotazos de Benítez lo meten a Colo Colo muy en el fondo. Pero también los obligan a los delanteros de Quilmes a jugar un uno contra uno permanentemente. Porque no acompañan el resto de los volantes. Sale el pelotazo de Benítez para González o para Velázquez. Y es uno contra uno en un gran espacio en el que hay que tener mucho éxito para ganar. Y poder irse para el arco de Bravo. Acebal. La pelota va a encarnear. Si tirás el pelotazo, bueno, que el resto de los volantes acompañan. Apretar un poquitito. Si no, ganan los defensores de Colo Colo contra los poquitos delanteros de Quilmes. ¿Qué temperatura tenemos, creen ustedes? 21 grado, 22 grados. ¿Tu térmica, vos que sos más friolento, Chilo? Yo diría que unos 2 grados más abajo de lo que dicen bien. Sí, sí, sí. Tu térmica siempre más abajo. A sacar esa pelota, Rifa. Le pido largo para Carrasco. ¿Cómo le fue a Colo Colo en el campeonato local? Vos sabés que ahora va la segunda fecha del torneo local. Ha ganado uno y ha empatado uno. La última fecha empató contra Santiago Wanderers por 1 a 1. Yo no estoy de acuerdo con lo que se dice de usted. Para mí es un hombre de sangre caliente usted, un editor. Gracias, Fernando. Siempre se necesita una palmada. Pero duerme con medio. ¿Qué querés que te diga? Esa no era culpa. ¿Qué culpa tengo? Falta de Arano. Arano va a ser amonestado en cualquier momento. Ahora, ahora mismo, mirá. Ahí está. Segundo, los dos laterales. Vivas primero, Arano ahora. Ahí pica. Le tiró la pelota en la cara. Arano al jugador de Colo Colo que estaba en el piso. El señor referí se comió el penal en favor de Quilmes. Pero no manejó mal las infracciones. Hasta el momento el señor Duque, salvo eso que fue grosero, después viene. Ahora tiro libre para Colo Colo. Está afuera entonces Carrasco. Le va a dar Madrid. Haciendo la corta por allí. Ramírez. Vení, Miguel. La para Real. Lo presiona de Sábato. Arano. Benítez. Rechazando de Sábato. ¿Vos sabés que los colegas del prestigioso diario Mercurio de Chile le hicieron una nota a Calule Menéndez? Y les describió uno por uno los jugadores de Quilmes. Uno por uno. Ahora que voy a contar qué decía de cada uno. A sacar esa pelota, Benítez. A buscar esa pelota Nelson Vivas. Ese es Alayes. No deben estar contentos los jugadores de Quilmes, los amigos de él, los que ha dejado aquí. Yo creo que esas son historias viejas que ya no son ningún secreto. Es decir, los grandes técnicos, los buenos técnicos, tienen información de todos los jugadores. No necesitan detalles de otros. Si sos un buen entrenador, formás parte de un buen equipo técnico. La pelota la va tomando viva. 0-0 está el partido, señores. Es el inicio de la Copa Libertadores. Por Fox, primera fase. No coincido con esos códigos. Aquí buscando la pelota. Benítez. Yo con algunos códigos soy reacio, pero con este no coincido con Melítez. ¿No? No, no. No contarían. No, la verdad que no. No, porque si fueron mis amigos, mi equipo anterior, no. Andá a buscarlo voy y a averiguarlo por otro. Pero no estoy contando intimidades, sino cómo juega. Y bueno, pero por ahí le decís, se ve que la derecha de Arano no es buena, entonces anda a encarar. Eso es yo. Pequeñas cosas que por ahí. No va bien de arriba, aprovechalo los centros pasados. Me agarré con Arano, pobre pobre, que lo tengo acá cerca. Está buscando Villarreal. El lateral que tiene que hacer Arano. 26 minutos se van a cumplir. Es de arriba, dice el árbitro Duque. Si yo te cuento lo que dice Alayes, vas a ver que no es ningún descubrimiento lo que dice Meléndez. Miláquez. Atención, aquí está De Sábato. Se viene De Sábato. De Sábato. ¿Qué dice? Alayes es uno de los líderes de Quilmes. Está hace mucho en el equipo y ascendió con él. ¿Es un secreto? No, no, eso también. Van por eso. Es una descripción. Vos contaste que hablaba de los jugadores. Por supuesto, y habló de los jugadores. Yo pensé que más puntual, más detallista. Ahora te voy a dar de otros. Está buscando la pelota Carrasco. La vendiste distinto a vos, no me sonaste eso. No, no, no vendí nada. Vendí lo que escribió el periodista que entrevistó a Meléndez. Villarroel. Ahí está Madrid. A Cebal. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Benito? ¿Cómo estamos, eh? ¿Cómo estamos, eh? La espina. La escarrabia vino, sí, ¿no? Va a sacar a Cebal. Va a terrible la espina. Ahí está Cebal. Lo entiendo, yo lo entiendo. Ah, listo. Así va, Alejandro. El lateral que se va a hacer para Velázquez. Allí va a estar buscando a Lachez. Ahí está el líder de Quíritus. Es la presentación de la Copa Libertadores de América. Es el cosquilleo, el nerviosismo de la presentación. No tengo ninguna duda. Podemos venir de boca arriba como recién, pero esto ya es una gran responsabilidad. Velázquez tocándola para González. ¡Alebramos! ¿Sabe por qué hablamos de estas cosas? Porque el partido es un fiasco. Un fiasco, realmente. ¡Oye! ¡Viva, Velázquez! ¡No te va a tirar la pelota! Esto me sentó en la tienda. ¿Cómo no vamos a sentir el fútbol igual que vos? Red Nueva Párez. Va a sacar la pelota de Sábato. Este es el mono, Marquich. Ahí va saliendo Diego. Va por afuera Benítez. Siempre Velázquez. A buscar esa pelota por allí. Ahora no. Benítez. Velázquez. Benítez tiró un caño, no podía. Con Sangüesa. Ahora no. No, Marquich. Villaruel. Va a sacar de Sábata. ¡Miguel! ¡A los palos! Alayes. Ahí le ganó el espalda, Chino. Insiste Alayes con otro pelotazo más. Le busca González. Lo mide Ramírez. A sacar el capitán. Sangüesa que no. El mono que sí. Benítez. ¡Aquí la tiene de Sábata! González. Lo mató a Camino. Dice Meléndez. El chileno de Quilmes. Dice, veo un buen mediocampo. El colombiano Pérez sabe con la pelota. Y Marquich tiene categoría. Benítez estuvo conmigo en Estudiantes. Y se maneja muy bien por la izquierda. Él se encarga de los tiros libres y los corners. ¿Esto es un secreto? No, no. Ahora te digo que lo vendiste distinto. No me complique. No. A sacar ahora no. Caneo. Porque si no después Meléndez se va a enojar conmigo. No, dije, describió cada uno de los jugadores. Y lo describe. Dice, Benítez hace tal cosa. El otro tiene tal otra. Y más allá hace estas cosas. Y ahí la picaba viva para Pérez. Allí está Pérez. Nelson. Espera Caneo adentro. Marquich. Ay, ay, ay. Largo para Benítez. Carrasco. Carreño. Va a sacar esa pelota buscando la real. Volvía viva. El pelotazo de Pontiroli. Los retos son para Benítez. Va a saltar González. Ahí está Raúl González. Caneo. Se desprende Benítez por la izquierda. Carreño. Caneo. Arano. Va a sacar Arano. Va para Velázquez. Sale Bravo. Decía. No, contaba Alfaro antes del partido. Caneo ya jugó conmigo por la derecha. Yo no tengo tan metido del equipo de Bianchi por la izquierda. Que me es extraño verlo por la derecha. Y me da la sensación que se olvidaron de él. No juegan por el costado derecho. La tiene mucho Benítez por la izquierda. Y el equipo tiene un solo flanco. Vos sabés, Fernando, que por lo que piden permanentemente en el banco. Es que quieren que la pelota pase siempre por el chino Benítez. No por Caneo. Le piden al chino que se muestre. Que se abra. Y que él juegue. Pero alternativas, ¿no? Variantes. Cambiamos. Dos acá, una allá. Si no, se hace monotemático el equipo. El que gana en estos dos partidos de Quilme Colo Colo, ¿qué zona va? Zona 3. En donde están San Pablo, The Strongest y la Universidad de Chile. Ahí lateral. Mientras él está dolorido, ¿quién? Donoso. Donoso, sí, Donoso. Ahí lateral de Colo Colo. Cara, cara, Carrasco y Arano. Upa, upa, upa. El árbitro dio lateral. Tengo más detalles de Meléndez para después. Me va a dar 11 jugadores, mano, que entren. No, hay una cosita más. Algunas recomendaciones que hace Meléndez. Lateral que tiene que hacer Villaruel. A buscar Donoso. Ampliando, Meléndez dice, por el otro sector. Habíamos hablado de la izquierda, de Benítez. Caneo, por la derecha, que estuvo en Boca, tiene gran dominio del balón. Les recomiendo a Colo Colo que esté bien paradito y sea inteligente para buscar los espacios. Uuu, un secreto. Caneo no le hizo un gol a Colo Colo en el espacio. Te iba a preguntar eso antes. Pero, como venía la mano, lateral. No, vos no tenés nada. Me parece que los dos estuvieron en La Plata. ¿Viste todos los bebochados en el bloque? Sí. No ingresan a la universidad. Otros le dieron el examen. La va sacando a Arano. No le esperes, Raúl. No, 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 no. No, 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 no. Estamos en toda Argentina. Todo el mundo se sentía en el fútbol igual que hoy. Recomendado. Lateral de Villaruel. La pautilla de Sábato. Metiendo a Maricita. La falta y el tiro libre para Quilmes. Y cortitos tienen los pantalones el señor Duque, ¿no? Estados, ¿no? Estados, además. Estadistas. Está lleno, ¿no? Hay tiros libres para Quilmes. Le dieron un 10, ¿eh? Atención. La mente, Benítez, el centro que vino. Sale Bravo. Que vino a Chique, ¿no? A ver, Chuchino. A buscar la pelota que rasta. Es de buena marca, no va a achicar. Aquí va corriendo Villaruel. Donosa. Carrasco. Está Carreño solo, Sangüesa. Tengo lo último de Meléndez sobre Quilmes. Carreño, Sebal. Ahí está Donosa. Y permíteme la lectura, si el partido. Va Madrid. No hay situaciones de gol. Lo marca Velázquez. El árbitro cobra falta. Y a Miquel de la tía que se tiraba. Tiro libre. Quilmes es muy ordenado tácticamente. Juega con dos líneas de cuatro. Además, Alfaro tiene especial énfasis en las pelotas paradas. Tanto ofensivas como defensivas. Uh, todo lo que contó. Uh. Bueno. Los secretos que descubrió. Bueno, entonces los colegas del Mercurio tendrían que ser un poquito más... No, estuvo... ...incisivo con Meléndez. No, no. Ahí le va a pegar esa pelota. Le dio feíto Carreño. ¿Cómo está Contreras hoy, eh? Sí, sí. Por eso está en el banco hoy. ¿Y me va a contar lo que contó? ¡Velázquez ahí! ¡Velázquez en el rebote, Diego! ¡Velázquez! La segunda, Germán. Segunda. La segunda. Va a sacar la pelota Pontiroli. Benítez. Andaba Pregunto, amigo mío. 24 minutos, casi una ñinudia Lateral que tiene que hacer Villarreal Empujón Más atrás Acá hubo un empujón muy fuerte contra Arano Lateral que tiene que hacer Adorno Y Real le dice todo Esa chica es Real Ahí está el empujón A buscar Benítez Ahí está Chiche Ahí está Arano, Velázquez, ahí está Qué bien Rifa Qué bárbara la pelota que sacó Rifa Qué pelota sacó el capitán de los juveniles chilenos En su tiempo fue capitán del equipo que fue a Atenas Benítez Pensé que me quedara mal Y lo dice de todo Benítez en el piso A Carrasco ¿Y Carrasco para qué reacciona el piso? Porque le dijo Benítez algo le dijo No solo le comete la falta Sino que después Se queda inclinado Sobre su cuerpo Benítez Diciéndole cosas Y a Carrasco no le gustó nada El partido va a entrar en una zona Que no le comiene a ninguno de los dos Y que no sería buena como apertura de la copa Que terminen a los golpes En este partido de presentación Va a sacar Ramírez la pelota Ahí está buscando Revali ¿Quiénes son los chicos que se mueven de Colo Colo, Chilo? Todos están trabajando Los mandó el profe que también es argentino Que es Ariel Palena ¿Pero aquí no son? Aquí hubo Fierro, Vera, Bajes, Lucero, Sanabria y Leal Ojo, recién tiró un codito a Carrasco Y si lo agarraba Benítez en la cara Lo lastimaba Por eso lo advirtió Espina A Carrasco le dijo No lo hagas Va a sacar Caneo la pelota Se viene Quilmes 0-0 el partido, señores Va contra Carreña Allí está abriendo Pérez Arano Va sacando la pelota para González González le dio el set Y empuja Velázquez Mientras rechaza esa pelota Rifa Amonestados tenemos poquitos Milón, Quilmes tenés tres Tenés Avivas, Arano y Benítez Colo Colo no hay Arano Markic Pérez Benítez Markic Caneo Pérez Pérez Bravo A sacar esa pelota para Sarantino Un nuevo remate desde afuera En el partido antes Colo Colo Ahora Quilmes El balón de Nelson Vivas Ahí está Pérez Caneo La marca Y la salida de Acebal Era Rifa Carreña Está buscando Carrasco Allí la tiene Va contra el mono Markic No podía Benítez Sangüesa A sacar esa pelota para Madrid Hace mal Ahora sí domina lateral Carreña Por la derecha Carrasco Sangüesa Recibiendo Donosa Real Pega atrás a Lalles Allí está Madrid Viene Madrid Mete para Real Va a llegar Va a llegar por esa pelota Arano Demasiado pelotazo Ha tirado Quilmes Esta noche Rifa Acebal Este Madrid La pelota de Acebal Carreña Roba Caneo Va González Va González Le pegó Para afuera Y hay offside Y esto es 0 a 0 Y hay tiro Anillo también Estamos en todo ¿Cómo le vamos a sentir En el fútbol igual que dos? Remino de la pared Amarilla Para Carrasco Por haber tenido la cadenita Se la sacaba recién Digo que si no se saca el anillo Y se dan cuenta Le meten otro amarillo Y lo expulsan por eso Se quedó con una alianza Y si no ¿Cómo llega a casa después? Acebal A sacar esa pelota ¿Por qué? ¿Qué hacen algunos? Bueno Esto Me ha contado Ahí está Carrasco Tiro libre para Colo Colo Sí, Chelo Te escucho No, sí Acá Chochos Marcelo Espina Que recién le decía ¿Por qué no sacamos La cadenita Antes del partido? Todo Acomoda la pelota Ramírez Nos ocupamos De las cadenitas Sí, sí Del partido Porque hay poco Hay poquito Madrid A buscarlo vivas Ahí está Carrasco Habilitado por De Sábato Sigue Carrasco Lo hizo bien Atención Viene el centro No hay nadie Lo de Negras Arano Arano Abocando González Hoy ni lo de Negros Ni lo de Blanco Por lo menos por ahora Por ahora sí La partida tiene Está marcado por la falta Y va a ir Y va a ir Y va a ir Avanzando Quilmes Se va rimando Velázquez Por adentro Y va a ir con Pérez Ahora sí con Velázquez Buen anticipo de Rifa Vete Madrid Con plancha abajo Para mí El árbitro dice Que al revés Ahora viene la falta Del de Quilmes Quilmes empezó Para conjugar El verbo Ahogar Yo te ahogo Tú me ahogas Él me ahoga Fueron cinco minutos Y muy rápidamente Se tiró atrás Para lanzar pelotazos La presión La de los 30 segundos Que lo obligó A Rifa En el punto del penal A dudar Esa no se vio más Colo Colo Juego un partido De igual a igual Lo está manejando Con inteligencia En el encuentro Allí vemos Terrible la plancha de Vivas La infracción La plancha de Vivas Era para segunda amarilla Impresionante Están pidiendo a los gritos Que le digan A Nelson Que se tranquilice Porque tiene amarilla Y lo van a echar Igual creo que Madrid Se tiró mal con Velázquez En la primera Pero insistimos Maneja bien La presión De jugar De visitante Colo Colo Lo tiene muy lejos A Quilmes No le crea situaciones Lo único que se dan Es A ver Veamos Ah Me duele Me duele a mí Me duele a mí Acá Qué feo Che Qué feo Lo están sacando Madrid de la cancha Pero muy feo Quintapied Pero muy feo Muy mal Bocha Están los dos amonestados Están los dos amonestados Están los dos amonestados El hijo Carrasco Es una que busque A los dos amonestados Uno es Arano Y el otro es Benítez Este es el torlo Dos de él Bocha en Caralos ¿El Bocha es Carrasco? Sí señor Gracias Vamos a agradecer a Escazani Que mandó algunas cosas más Sí apareció por suerte Gracias Muy bien la gente de Quilmes Se acercó aquí Va a sacar la pelota El mono Marquich Esto sigue 0-0 41 y media Tengo los resultados Del torneo de verano De Bolivia Va a buscar la pelota Andrés Pérez Ahí está Nelson Vivas Que está jugando gratis El partido La robó Donoso Sigue Donoso Ahí falta De Canea Loto Italian Sport Design Ahí tiro libre para Colo Colo Está Madrid otra vez Atención señores Se viene el conjunto chileno El pelotazo que se viene cerrando Potiroli con los puños Pero ahí falta el ataque Dice el pito Bisterman le ganó A Blooming 2 a 1 Oriente Petrolero 2 a 0 Aurora Y juegan mañana Bolívar Y De Strong Está primer Oriente Petrolero Con 7 Bisterman 6 Bolívar 4 Un saludo Para Anita Quiroga El alma mater De esta Copa de Gran De esta Copa de Gran Bolivia Va buscando la pelota Benítez Y la volea Alinta la pelota Dan Ramírez El corner El tiro de esquina Para Quilmes Señores Que quiere llegar Sobre el final Del primer tiempo Le va a pegar a la pelota Benítez A buscar a Lach Esconde Sábato Como siempre Y está Caneo Y está Velázquez A ver de arriba Quilmes Se va a adelantar Ganó de Sábato En el anterior tiro de esquina Al corner Marcó la jugada Benítez El centro Que vino Que siga Dijo el pito Se enoja Se enoja El pelotazo A la posición de Carrasco Pérez Un minuto más Se va a jugar Anduvieron más Por el lado De los golpes Aquí A ver Veamos En esa posición No se puede dar Tendrían que Zambuesa La regaló Viene Velázquez Ahí levanta Riffo Arano Falta Yo te digo Pero van al hombre Directamente Van a golpear Directamente La gente de Quilmes Se enoja Esto también es para Marillo Si querés Así que No probemos Por reiteración de falta Y por la manera Arano Se acaba de salvar Si Se han equivocado mucho Está muy nervioso Quilmes Como no encuentra la pelota Porque Colocoro Está jugando Un buen partido Porque no le crea situaciones Quilmes Entendamos que está jugando De visitante A ver Hubo choque Lo volteó Madrid O no No le avisó con tiempo A la pelota La toma Acá arriba No se va Lateral Para Quilmes Lateral que va a hacer Nelson Allí está Velázquez Se dejó caer Pero el árbitro dice Que hay falta Y es tiro libre Para Quilmes No Naranja Nada pasó Tiro libre Para Quilmes El partido Sin goles Por ahora Atención El toque que da Vivas a Benítez Le pega Viva Viene Alayes Se tiró otra vez Como cayó Alayes A buscar la pelota Atención Sangüesa Cayó como un cowboy De las películas De las películas Villaruel Carreña La hizo bien Carreña Y después lo mató Madrid Pero igual va Aquí está Madrid Con Vivas Madrid Donoso Donoso Arano Bueno En mi barrio Decían una película De convoy Sí De convoy Pero también se levantó Como el muchachito De la película De convoy La pelota La tiene Y con afán De venganza Real Sangüesa Es el final del primer tiempo ¿Qué hace Riffo? Aquí está Carrasco Carrasco hace que esto se demore Y esto es el final del primer tiempo Señores Están empatando Quilmes y Colo Colo 0 a 0 En esta primera fase Aquí en la República Argentina A la pausa nos vamos Y enseguida estamos con lo mejor Con lo más importante De estos primeros 45 minutos Si es que lo logran Gracias por ver el video 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 Así va el Madrid Va a sacar la pelota Caneo Nueva salida Para Colo Colo Presentamos No solo La Copa Libertadores de América La Copa de los Sueños La Copa Nieja La Copa que todos quieren Sino también El himno De la Copa Libertadores de América El himno oficial De la Copa Libertadores de América Llamó un amigo Niembro Que dice a Verde Independiente Sí Van a ir por Montenegro Y por el pibe Biglia ¿Será verdad? Puede ser Porque dicen que River Habría Dejado de lado Las tratativas por Montenegro Por lo alto Del valor de su pase El 50% Eran más de 2 millones de dólares A buscar la pelota Madrid Ahí está llegando Carriño La mexicaba de atrás Caneo Cortó Pérez Otros me contaban Que Montenegro Podía estar cerca De un club paraguayo Libertad Que ha comprado mucho Libertad Se lleva todo Libertad Pisó la pelota Solito González Lo persigue Sangüesa Marquich Pérez Después le voy a contar Que dice la mitología Con respecto a El himno ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus raíces? La historia del himno El pelotazo largo Para Velázquez La quería aguantarse Viene González La sacó Rifa Está buscando el balón Por allí En la salida Sangüesa Y detrás Velázquez Lo sacó de arriba Dice el colombiano Duque Dice parte de la mitología A la que uno Toma como referencia Que himno era Un labrador griego Que estaba enamorado De una bella Doncella Y la seguía Y la seguía Y la buscaba Y la buscaba Tanto la molestó A esta doncella Aquel labrador Llamado himno Atención Piene González Lo agarraron de arriba González Bueno Pero la gente A ver Vamos a aclarar La gente lo siguió La gente pide que retroceda Es lo único que puede pedir Porque el amigo siguió Y si la clava en el ángulo La clava en el ángulo Ahí veamos El remate El puntazo Y la tajada Para mí no hubo impedimento Y estuvo correcto Duque ¿Qué querés que te diga? ¿Le completo? Sí, por favor Himno era un labrador Estaba enamorado De una doncella Él la hostigaba ¿Qué hizo ella? Lo mató ¿Sí? A partir de ese momento Aquellos pueblos Homenajearon permanentemente A himno E himno se hizo Un canto Especial De los pueblos del mundo Eso dice la mitología Con respecto al himno Ahí va Real Mete Real ¿Qué tiraron? Un pote de algo ahí Ojo la gente de Quilmes Donde fue el yote de Real Tiraron justito Un pote de algo Saque de meta Que va a ser Pontiroli Algo por abajo Chilo Espontón ahora sí Como habíamos contado Al principio del partido Está observando el partido Al borde del campo de juego Ahí está Claudio Va buscando la pelota La salida Carrasco Amonestados en Quilmes Tres Vivas Arano Y Benítez Y debe bajar de acá De la zona de los palcos Con algún sanduichito ¿No? Una cosita ¿Sí? Te digo porque la tensión Aquí en Quilmes Es bárbara Algunos viajaron De acá para arriba También en el entretiempo A buscar la pelota La salida robando Esa pelota Benítez El balón jugado por allí A González Va González Limpio quite Y la puede agarrar Bravo Sí, la puede agarrar Joven No quiso agarrarla Habrá salida para el cervecero De Sábato Arano Allí está metiendo esa pelota Benítez para Marquich La va rechazando de Sábato Nelson Vivas Avanza Quilmes Caneo La pelota está rozando en Acebal Madrid Está rechazando Rifa Un jugador de Colo-Colo De selección mayor Mirá En el último partido Por eliminatoria Se estuvieron Bravo Y también Moisés Villarroel Aquí Pérez Para el último partido Ahí Benítez En el área La va rechazando Por así Villarroel Ahora sí Marcelo Te decía Que en el último partido El que va a jugar ahora Un amistoso No fue convocado Ningún jugador de Colo-Colo Por el tema este De la Copa Libertadores Da la sensación Que Quilmes Está necesitando De algunas vitaminas Espere que viene Caneo Le va sacando Bravo Sí Esas vitaminas Se están moviendo En un costado Así que en cualquier momento La recibe el equipo Donosa A Cebal Allí está Cebal Para mí cometía falta real Bien Duque Junto a Vitamina Sánchez Están Galdame Sosorio Bastianini El Petizo Saavedra Y Trujet Alayes Va cambiando con Arano La imagen de Vitamino Mientras Arano va saliendo Alayes Va sacando el pelo Tazo largo Buscando a González Le ganó a Villarreal Sierra Ramírez La hizo bien Ramírez Ahora no Markich Caneo Allí está Miguel Caneo Le pasa viva Recién ahora La hizo bien Caneo Viene para Nelson Viva Rebota en Madrid Lateral para Quilmes Para el equipo argentino A sacar Vivas Se levanta el público local Ahí va Caneo Otra vez con Vivas Otra vez pellizca Madrid Nuevo lateral para Quilmes Preparándose Vivas señores Espera Caneo La pilota para Miguel Caneo Peinando Donoso Donoso Markich Le pega de punta Villarreal Dejó seguir Porque los jugadores le reclaman la falta Contra Donoso Otra vez Vivas Y aquí Benítez Carreño Markich Va Caneo Atención Perdió ese gol Le queda Pérez Viene Velázquez Al centro De lo que más me gustó fue ese hombre Rifa Mete Pérez Y esto es arco Estamos en toda la gente ¿Cómo nos vamos a sentir en el fútbol igual que dos? Realmente A rechazar la pelota Bravo El arquero de Colocola Sacando el pelotazo largo para Germán Real Ahí está despejando la pelota de Zabata Me decía Gustavo Alfaro antes del partido Que el déficit que tienen es el gol En cinco partidos que jugaron amistosos Solamente pudieron convertir uno contra Temperley Y bueno Ese es un problema a resolver La pelota Es de Madrid Aquí se viene Madrid Donoso Donoso la perdió Buen quito de Benítez El lateral Que va haciendo ese gol Marquich le ganó a Donosa Caneo Benítez Desde atrás Carreña Metedor este Carreña Benítez A Caneo Sigue caído Carreña González Que estuvo muy impreciso en toda la noche A Cebal Está caído el gitanito Carreña Caneo dejó la derecha El medio campo se reacomodó De Quilmes De Sábato A sacar la pelota de Sábato A buscar González Tira pelotazo Está muy tirado a la derecha Benítez Ahora Muy tirado a la derecha Ahí lo tenemos a Benítez En la pelea En la discusión A los codazos Quedaron por el medio Pérez Y Marquich Y Caneo fue del otro lado No se extrañaba verlo a Caneo Por la derecha Ahora anda por Aquellos sitios que visitó con Bianchi La izquierda De Sábato ¿Quién es la vida de Bianchi? ¿Ven de esto? Carlos Bianchi se encuentra en Buenos Aires Estuvo ¿Qué pregunta vos por qué? De vacaciones por Casi de gente de prensa Sí No es así De vacaciones por Francia Y está en Buenos Aires Ahora No, no, pero yo no te pregunto Cómo está de la vida Si va a dirigir En algún momento Tuvo una chance bastante concreta Para ir a dirigir a México ¿Puedo contarte algo Que escuché en el verano En Mar del Plata De alguien que está muy cerca a Bianchi? ¿Cómo no, Rosita? A ver Creo que el próximo paso de Bianchi Va a ser por México Estaba esperando algo Tuvo algo concreto Algunos dicen que puede ser Un equipo muy grande A sacar la pelota ¿De México? Sí Recordá que la Copa América Estuvo trabajando para La televisión mexicana A buscar la pelota Cuántas incógnitas manejan No, no, no Pero es México No me dijeron el equipo Pero me dijeron El próximo paso nuestro Así me dijeron A ser por México A sacar la pelota A Lolles Vivas A Sebal Robando la pelota Y se viene Colo-Colo Buen quite Del mono Marquich La perdió después con Carreña Pero recupera con un puntazo Pérez Ahora no A por afuera Habilitado con Sanz No, línea No, no, no Salió tarde A Sebal Para mí Yo no entiendo Y por ahí Me dio tarde Sale tarde Ahí se ve en el movimiento Cuando se aviva Ya era tarde Pero bueno El árbitro no lo advirtió A sacar la pelota En la salida Ramírez Le va a pegar el capitán Va a buscar ese balón Real En partidos tan parejas ¿Sí? Y con la cuestión Del gol Del visitante Etcétera 0-0 Que digo No es bueno Ni por uno Ni por otro Que digo Que el visitante Algún gol Tiene que hacer Epa, 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 epa Planchazo de Acebal Amarilla para Acebal ¿Y de qué se queja Madrid? Ah, que Viva metió el mismo planchazo Y no la molestó por segunda Claro Se saluda con espina Vivas Upa Te muestran la suela Con una facilidad A sacar la pelota La hace Quedó muerto el balón Devuelve Riffo Markich Bueno, van a buscar un poco más de profundidad Se viene Aldo Osorio, me parece Arano González Está para salir González Está para salir González Te digo Es firme cliente, me parece Gran candidato Arano A sacar la pelota En la salida Cameo Hay falta para Quilmes Infracción No hizo mucho más méritos El jugador colombiano No Allí va Quilmes Con su fórmula Que son los dos centrales Yendo a cabecear Una pelota quieta Hay tiro libre Para Quilmes Señores A ver qué pasa A mí me gustó Las veces que lo vi El pibe Bastianini Bueno, es otro Que se está moviendo bien Y Vitamina Son los tres candidatos Caneo Cabecía también bien Hay tiro libre Para Quilmes Trece minutos y medio ¡Atención! El pelotazo que viene Caneo Arco Y fue precisamente Caneo El dicabecea Se anticipa La rosa la pelota A la carga Señor Quilmes Veníte Le pica Arano Viene Arano Otro centro más Para Velázquez Atento está Por así Bravo Es cierto No lo fue a buscar Con la cabeza Velázquez Esa pelota Venía A media altura Como para ir a buscarla Con la cabeza La quiso Desviar con el pie Vivas Caneo Volvió Caneo Acá a la derecha Va sacando la pelota Para González No Para Pérez Carreño Bien Carreño No le puso el cuerpo Al balón La va sacando Ramírez Nueva salida Para Nelson Vivas Allí está buscando Caneo Ramírez otra vez Pero es lateral De Quilmes Es la primera fase Por Fox Es la Libertadores Pelota de Caneo Viene González La sacó Villaruel Arano Offside Que vuelve Dice el línea Velázquez no jugaba Tan de punta De punta Por lo menos Cuando había un Tolima Arrancaba más Por los costados Y fue lo que contó Alfaro Antes de empezar La transmisión Dice Necesita espacio Claro No es nueve de área Era compañero de Rondón Sí, sí No es asque No se va González No es gran cabeceador Se va a ir el Jugador colombiano Exactamente Va a entrar con el siete Aldo Pedro Osorio Se va a ir entonces Con el nueve Iván Velázquez Rondón era del otro equipo Rondón era del De San Cristóbal Claro, claro Sí, sí, sí Offside Offside Sí, señor A sacar la pelota bravo Hoy en el fútbol brasileño Rondón No digan dónde En el San Pablo Sin jugar Va a ingresar Osorio ¿De dónde viene Osorio? Osorio viene del Numancia Ahí está entonces Siete por nueve Se retira aplaudido Y Van Velázquez Ingresa Osorio En su lugar La gente lo banca al negro Perfecto en su presentación Como debe ser Y el pelotazo De Ramírez Va a sacar la pelota El capitán Aquí está Madrid Carreña La marca de Pérez Carreña Caneo Carreña Dando una mano Por allí Sangüesa Hace bal Búsquelo al cuerpo Allí está Villaruel Cabravo Presiona González La sacó Bravo Que se enoja con Acebal Por haber cambiado de frente Como lo hizo Arano González Allí está González La pelota de Arano Libre Viva por este lado No pudo Ni camino Donosa Vivas A otro cambio más Ha tirado mucho pelotazo Quilmes Carrasco Apareció recién ahora En este segundo tiempo Ahí falta Correcto el árbitro Alfaro pide que le tiren La pelota a Osorio Para que él la aguante Y espere que vengan Los compañeros 17 del segundo tiempo Y esto se puede hacer Ahora en el segundo tiempo Porque los volantes Están más cerca De los delanteros de Quilmes En el primero Le tiraban mucho Tanto a Velázquez Como a González Especialmente Benítez Y los dejaban uno contra uno Ahora se acercó más el equipo Y puede aguantar alguien Para que lleguen los de atrás Osorio jugó el Leche en Italia Sí, antes de ir a Después de haber pasado por Argentina Se fue al Leche Después vino acá la Argentina Por Talleres del Cordero Y se volvió a ir a Europa Al Nomás Al Nomás A sacar la pelota Vivas El pelotazo de Vivas A Osorio Ahí está González González A ver, veamos la media vuelta Del delantero de Quilmes González Muy arriba Poquitas situaciones de gol En el segundo tiempo Y por supuesto También en el partido A sacando la pelota Bravo A buscar de Sábato En la devolución Bien por allí Villaruel El partido 0-0 Y se necesita un gol Si no Villaruel De Sábato Puede decir que No lo favorece a ninguno De los dos El 0-0 La sensación que se tiene En general Es que si El equipo de visitante Consigue un empate Aquí por ejemplo Con lo colo Es casi un triunfo ¿Sabés por qué? Yo te decía antes que Si termina empatado allá Pero el visitante Logró un gol En algún partido Ah, si termina 1-1 Entonces como se ve Esta historia del partido El visitante Debería ser un gol Viene la pelota González Viene dominando González Por eso te decía Que en la versión De Colo-Colo Era más importante Hacer un gol que ganar Claro Por eso te digo Y ahora viendo el partido Tan apretado Si es apretado allá A Colo-Colo Se hace un gol acá Viene que termina 1-1 Conviene a Colo-Colo A sacar la pelota En la salida Bravo Recordemos Que primero es la diferencia Después la mayor cantidad De goles Y por último Los goles que se obtienen Como visitantes Amarillo para Bravo Sí señor ¿Cuántos por uno Y por otro? ¿Cuántos tarjetones? Carrasco A Cebal Y ahora Bravo Por Colo-Colo Vivas Vivas que alfajores Han llegado Miembra se come uno El pelotazo de Arano Lo guardo Lo guardo Lo guardo Lo guardo Una pasta frola A Tití Mandele En su noche gastronómica En su noche gastronómica Al pelotazo largo Le manda un saludo grande Le manda un saludo grande ¿Alguna vitamina? Ahí salido para Colo-Colo La devolución de Alayes Le preguntaron al árbitro Qué le pasó La jugada De primer tiempo Del penal Que no dio ¿Pudieron conversar? No Ahí está con la pelota Carrasco Carrasco y Arano A sacar ese balón Arano A buscar Villaruel Ay, 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 ay Durísimo González A un defensor lo amonesta Preferir Por eso No corre El árbitro Camina a la cancha Se va a ir el chino Benítez Cuando ingresa Vitamina Sánchez La pelota Decía Sebal Ahora es de Markich Habrá corrección Para la posición de Caneo Porque Caneo arrancó El segundo tiempo Por izquierda Benítez por derecha No se acomodó Benítez volvió allá A ver dónde se ubica Ahora Vitamina Caneo Está buscando la pelota Miguel Caneo Entregó para Benítez Avanza Quilmes Otro pelotazo más El próximo Miércoles Mañana Estaremos Desde muy temprano Siete y media de la tarde Tacuarí De Paraguay Con Palmeiras Y las chivas Benítez Ojo que va a tu posición Carreño Le dijo Espina Caneo a la izquierda Vitamina Suelto A la pelota de Caneo A ver a quién A Pablo Sánchez Lateral de Colo Colo 4-3-1-2 Queda Pérez Marquiz por el medio Caneo por la izquierda Vitamina Suelto Por delante De estos tres Malos delanteros Osorio y González Estamos llegando a los 26 minutos Quilmes Colo Colo 0-0 En una semana La revancha de Santiago Allí estaremos Rechazando a Lalle No podía Carreño Rifa Pérez Viene por aquí Sánchez Vivas Buscando la pelota González Ahí está Arano Lo hizo retroceder González Con el pase Arano La pelota va para González Y ese es Bravo Va sacando la pelota Bravo Donoso Le pegó en la trompa a Lalle Viene Real Qué feo lo tumbó a Lalle Donoso Real Estamos en toda la película ¿Cómo nos vamos a sentir El fútbol igual que vos? Realmente Cambia, cambia Eso es, cambia Arturo ¿Tienes Pino no hace cambios? Por ahora no Recién estaba hablando Con el pontón Pero en ningún momento Mirá lo que están haciendo Calentamiento Para Llegarita Chacleta Y esta Y sigue Dijo el juez Va buscando el balón Marquich Caneo Va sacando Carreño Lateral para Quilmes Lo va haciendo Arano Ahí está Sánchez Ahí está Sánchez Le quedó a Caneo Está buscando la pelota Caneo Arano A empezar con Desabato Se mete Osorio Atención Osorio Rifo Esto es para Colo Colo El balón de Donoso Lo persigue Marquich Va a sacar Va a sacar Colo Colo Viviendo Arano Se acomodó todo Colo Arano De largo carrasco Arano metió Habilitado Oxal Levantó recién Así que Habrá que observar Estuvo acertado El señor El señor Betancur A sacar la pelota Bravo En vía largo Para Germán Real Alayes Pérez Y el pelotazo De Vivas Ramírez Carrasco A buscar la pelota Villaruel Carreño Sangüesa El cambio De Villaruel Ganaba Vivas Osorio Pensé que se había perdido La tradición Del viejo Y glorioso Pancho En las tribunas Mira al señor Vendiendo Esos extraordinarios Frank Frutters Mustacita Muy bien Va rechazando Riffo La pelota Será de Quines Lateral Para el conjunto Argentino Lo tiene que hacer Vivas Treinta minutos Y media Va sacando Vivas Se olvidaron De Osorio Pero Riffo Está muy atenta Markich Arano La pelota De Bravo Va sacando la pelota Para Madrid Vivas Buen corte Viene Vivas Hace bal Ahí Madrid Para Carreña Va buscando Sangüesa Le quita limpito Canea Carreña Madrid Va para Real Alávez Que lo persigue Vaya Abajo del arco Real No se frene Sigue Real Que le dije No se frene Esto es para tarjeta Refería Si no se iba Correcto Tiro libre Para Colo Colo Cuarto Amonestado Alávez Era buena La de Real Lo intentó poco Colo Colo Trató de conservar La pelota De cuidarla En la mitad De la cancha Bien protegido Atrás Y en el primer Ataque profundo Tiene que salir El central De Quilmes A cometerle Esta falta Ahora tiro libre Para Colo Colo Y va a pegar Donosa Fue Riffo Veremos Que pasa Con Acebal Y los gritos Son de este Hombro De Pontiroli Buena chance Para Colo Colo El partido Empatado 0-0 Atención Ahí va Donoso De Dio en la barrera La va sacando De Sábato Va a haber otro cambio En Quilmes Pone todo lo que tiene Para ver si hace goles Bastianini Espera Viene el centro La va rechazando De Sábato Caneo Pablo Bastianini Hace mal Aquí está Riffo Sigue Riffo Fue bien Riffo Fue bien Qué lástima Riffo Ha gustado su trabajo Riffo Saque de meta Estamos en toda Ártica Cómo nos vamos a sentir En Fútbol Igual que Vos Renato ¿Se escuchó lo que dijo Fena? No, no Va a sacar a González Le dijo Vas como doble nuevo Con Osorio Me parece que estiran Todo al medio del área Está buscando la pelota Donoso Carrasco Donoso Epa Falta de Sábato Cuando lo digo Jugar a Riffo Me hace acordar A otro chileno Que anduvo por aquí Que jugó en Nueva Chicago Dante Pone Amoristada Toda la defensa De Quilmes ¿Digo bien? Si, si Con de Sábato Ahora vivas A la de de Sábato Y ahora no Levantale la cosa Que está Levantale En el cambio Los servidos Sote Bastianini Para que se avive El referido Y se avivó Entonces Va a 16 Por 11 Pablo Bastianini A la cancha Se retira Raúl González Generoso El hincha de Quilmes Con sus jugadores Más allá de La poca efectividad Los aplaudió Tanto a Velázquez Como a González Por su entrega Otro de los que me gustó En el colo colo Es Carreño Jugador de Palestino Tiene 20 años Viene de Palestino Atención señores Le va a pegar Madrid El soldado Que se entiende Pontiroli Tranquilito A sacar el capitán Aquí Villaruel Que va con Bastianini Bastianini Pelíble para Quilmes Fue bueno el trabajo De Bastianini Le va a pegar Nelson Vivas Ha chocado Con Quilmes En su casa Acomoda la pelota Vivas 34 minutos Y media A ver a la cabeza De quien va De un blanco De un negro Mete Vivas La pelota La está buscando Por así Se metía antes El jugador de Sábato Con Alayes Y atento Bravo Como siempre Bravo Sangüesa la perdió Atención Se viene el centro No va a llegar Osorio Vivísimo Alayes Tiempo Alayes Robando A Sangüesa Hoy le van a decir Que tal Perdió varias de esas Va a sacar Bravo Aquí roba Gana Y erguido La tira para adelante Y saca el zurdazo Que apurado se le va Sangüesa es el que hizo El insólito penal Esta salida rara Entiendo eh Con lo distraído Que juega Y dentro de un equipo Que estuvo Muy atento En defensa Porque hay que marcar Que Colo Colo Se defendió bien Y ha sido muy prolijo Con la pelota Madrid con el centro Real que anticipa Colo Colo se mostró Menos presionado Aquí estamos viendo Un ataque de Colo Colo El anticipo Y la pelota Que se va por arriba Se vio menos presionado Que Quilmes Como más liberado Ha jugado más tranquilo Y hasta aquí Aunque se piense Lo contrario Me parece que tiene Un buen resultado a favor Va sacando la pelota Vitamina Sánchez Allí aparece Devolviendo Ramírez Y lateral Que va a ser Arano Para Quilmes señores Allí metiendo Arano Ramírez pelea Con Mastianini Aquí está Caneo Se olvidó la pelota Cortó Carreño Viene Vitamina Obstrucción Le van a cobrar creo Creo que le van a cobrar La obstrucción Ah no Directamente que lo empujó Con el brazo Un desplazamiento Hizo la señal La señal de Duque Fue un desplazamiento Vivas lleva la pelota Se la deja Vitamina Ahí De acuerdo con la observación Del árbitro Lo desplazan No da la sensación Para mí no fue nada No da la sensación Gana bien la posición Carreño Y Vitamina cae El árbitro le regaló Este tiro libre a Quilmes Ahora que tiro libre Tiene Quilmes Atención Es un penal con barrera Acomodó Pablo Sánchez Conversa con Marquich Si la barrera guarda la distancia Diga que es bravo El arquero ya ataca muy bien Pero si no le diría Que es medio gol Vivas y Vitamina Atención Es un buen momento Para Quilmes Le va a pegar Vitamina Así va Sánchez ¡Palo! Lo tuvo Quilmes Con Vitamina Sánchez Ahí tiro de esquina Para el cervecero Miembro Que increíble El recorrido Que hizo la pelota El suspenso Porque paradito Al lado de la pelota Le pega Increíble Hay córner Para Quilmes Le va a pegar Pablo Sánchez 0-0 el partido El centro de Vitamina Viene de Sábato De Sábato La metió Bastianini Caneo ¡Oh! Se salva Realza el gol Le pegó Vitamina Que salgó Colo Colo Señores En un minuto En muy poquito tiempo Quilmes Le cambió la cara Al partido Después de aquella falta El remate De Vitamina Que dio en el palo Que recorrió Toda la línea La media chilena El quite de Real Cuando la pelota Entraba Y después Otra vez Vitamina Para darle desurden A sacar de Sábato Hay falta En ataque Y el tiro libre Ahí está ¡Ay! Qué recorrida Bravo La fue a buscar Y lo pasó por detrás Mirá Ahí está Toque Palo Bravo La ve pasar Cree que se le mete Y no fue Está sacando Caneo Vitamina Sánchez Ramírez Confiado Mano de Caneo Sí Tiro libre Con poquito Le puso La A La B La C Toda la vitamina ¿Eh? A sacar ese balón Ramírez Le cambió la cara Quilmes Vitamina Sánchez Y esto La hace de un tiro libre Que cobró el árbitro Que lo fue Ramírez Madrid Lo marca Vivas Carreña 29 minutos y media Va a sacar esa pelota Arano La figura para usted Miguel Ángel Qué lío Pero me voy a quedar Con Riffo Para usted Chilo Carreño Yo también me quedo Con Riffo Y él Se dio comentarito En un minuto A buscar Pontiroli De la Galeira Quiere salir jugando Por allí Nilsson La mete Vivas Va Bastianini Riffo Este es Carreño Este es Madrid Allí aparece Donoso Ese me gustó Ese me gustó Y me gustó Donoso Pero Plancha abajo de Voy a coincidir con ustedes Que Riffo Fue La figura del partido El segundo marcador central De Pelotero Pero me gustó Donoso Carreño jugó bien Le daremos el premio A Riffo En general Ha tenido Puntuación pareja El equipo de Colo Colo Algunos un poco más destacados Pero el equipo Jugó bien Teniendo en cuenta Que son partidos larguísimos Hay que jugar el desquite Allá en Santiago El martes próximo Carreño Ahí está Ramírez Carreño Se va acercando Carrasco No participó En el segundo tiempo Carrasco Qué lindo es viajar a Santiago ¿No? La pujante Santiago Siempre que vamos Magnífico Donoso Donoso Allí le pegó Sangüesa Sangüesa Ahí le quedó Donoso La picó para Sangüesa Demasiado Firulete Demasiado Pontiroli Se enoja Espina por eso ¿No? Sí Empezó a los saltos Y porque lo vio Él lo hubiera pegado Ahí Picándola ¿No? Camino Ahora no Le marca Carreño Después hay falta de Aramón Tiro libre para Colo-Colo Tiro libre La figura finalmente fue Riffa ¿No? Para todos nosotros Que le damos Salud El premio cuarteto le damos El pontón dice Nosotros le damos al arco El de derecha seguro que no Decirle Viene para un 10 Ya vienen Mineros de Venezuela Enfrentando al América de Cali Segundo encuentro De la primera fase De la Copa Libertadores de América En exclusiva por Foxport Va a sacar la pelota Pontiroli Nelson Vivas El de la gorra Se esporta Aquí viene Nelson Acortando para su Sangüesa Yo creo que le hubiera venido No hay paso la gorra ¿Por golpeo? No sé No, no ¿Y sabe qué? Me han elogiado El pelo que tengo Bueno Autoridades de la empresa Va a sacar la pelota Eso me motivó Bastianini Pica caneo Bastianini Sabía que yo también Sabía que me iban a decir eso Autoridades de la empresa El pelo tazo de Bravo A sacar el mono Marquich Otra vez devolviendo esa pelota Ante Madrid Ese es Donoso Aquí Carreño Buscando la pelota Madrid Donoso ¿Qué la tiene Donoso? Le metió un calcio ¡Upa! 28 Viva tenía más ganas De buscarlo que otra cosa Sí Y estaba conectado Sí, sí, sí Además Casi se van los dos ¿Eh? Recién hizo señas Duque a Velas Para que marque dos minutos Cuando se cumpla el tiempo Va sacando la pelota Viva para Osorio Ahí cierra el rifo El pelotazo sacándolo De Sabata Viene Osorio Le ganó Ramírez Osorio ¡Oh! Mano fuera rifa Ahí está Bastianini Y pica Vitamina No lo vio Bastianini Vitamina ¡Ah! Se salva otra vez Colo-Colo Vitamina Lo tuvo otra vez Buena dupla con Bastianini Don Miembro ¿Cuánta energía le dio Vitamina Sánchez A este Quilmes descolorido? Bastianini El otro cambio Que hizo Alfaro Vitamina que llega De zurda Forzado Para rematar Yéndose la pelota Tan cerca En el retroceso De los defensores De Colo-Colo De este ataque profundo De Quilmes De los pocos Que hubo en el partido Estamos llegando A los 44 minutos Por Fox ¡Ah! Mano fuera de Sabata Dice en línea ¡Cuánta pastelería! ¡Terrible! ¡Cuánta pastelería! ¡Qué rica además! Gracias ¡Mira madre! Va rechazando Otra vez de Sabata En la pirueta Sangüesa Carrasco De Sabata Carreño Sangüesa para atrás Villaruel Sale jugando Aloyes Rives Rifo Aquí aparece Madrid La tocó Donoso Para Madrid Otra vez saliendo Por allí Carreño ¿Cuántas veces La ha tocado Carreño? Vivas otra vez Lo toca Donoso Sincanzable Carreño Habrá tiro libre Para Colo-Cola Prendalo Velaz Por favor Si es tan amable Que no lo veo Dos Dos Es para mostrar Gracias Walter Va sacando la pelota Tonoso Viene por ese balón Real Allí pelea Real A salir Colo-Colo La salida de Arano La salida de Arano Mete el pelotazo largo Para Bastianini Rizzo Rizzo Marquich Marquich Camino Sánchez Marquich Ramírez Carreño Real 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 A quien se le habrá dado Ese es Alayes Va para Bastianini La pelota será de Bravo Habrá que esperar una semana Para tener el palo más claro Por ahora empatan señores En esta Copa Libertadores El pelotazo largo Y la pelota de Pontiroli ¿Quién es el once? Fierro Gonzalo Fierro a la cancha Saca Pontiroli Salta Bastianini Rizzo Vitamina Bastianini Carreño Hace mal Allí está despejando Esa pelota Alayes De Zabata Osorio Se nos termina el partido La última Mete Osorio Sale Bravo Faltan ataques de Vitamina La pelota es de Bravo Y el árbitro va a pedir el balón Señoras y señores Se ha terminado el partido Han empatado En el inicio 0-0 Aquí en la Argentina Quilmes Y Colo-Colo Los jugadores de Colo-Colo Se abrazan Los de Quilmes Ponen sus manos En la cintura Esta es toda una definición De cómo se toma Este 0-0 Para Colo-Colo La posibilidad de visitante De sacar un punto Que vale oro Para Quilmes Una frustración En esta Copa de los Sueños En la Copa Libertadores Porque se entiende Que de local Hay que sacar la diferencia No se consiguió Es un camino largo Muy largo todavía Vamos con la figura Del partido Mientras saluda Colo-Colo Mientras se grupa En el círculo central Quilmes La presentación De la figura Del partido Ahora Estamos con Riffo Justamente Tenemos elegido Como el mejor jugador De la cancha Un resultado Que es importante Para ustedes Es una ventaja Para Colo-Colo Buenas noches Muchas gracias Mira creo que Hoy Vinimos con una misión Era Íbamos a tratar De jugar bien Al balón Sabíamos que iba a haber Una cancha linda Y sabíamos también Que Quilmes Se iba a tirar Un poco más atrás Y que nos iba a dar La posibilidad De tocar un poco más El balón Y manejarlo Creo que A rato lo hicimos bien Nos criábamos Algunas ocasiones De gol Pero como te digo Este empate Con este empate Nos vamos tranquilos Porque sabemos Que en Santiago Podemos hacer Un mejor partido Y no me cae duda Que lo vamos a salir A ganar con todo Hubo un breve momento De sus atenciones En el final Si creo que Cuesta igual Jugar con Equipos como este Que se tiran un poco atrás Y te juegan al pelotazo Te juegan al pelotazo Y muchas veces Eso te agota Y a veces te complica Así que Creo que a rato Nos complicaron Pero lo manejamos bien Y creo que es muy positivo Lo que hicimos hoy día Gracias Riffo No de nada Chao Muy bien Ahí está la figura Entonces de la noche Por el lado de Colo-Colo Hemos elegido a este señor Nos vamos a la pausa Y ya regresamos Señores han empatado Quilmes y Colo-Colo 0-0 La pelota que no entra Fíjese Quiere manotear No puede Bravo Pensando que se metía Y pegadito esto Vitamina Allí va a pelear de sábato Atención con esta Bastianini La chuluna de Camão Y la salvada Chavito también Atención con la de Gama Lejos Y sobre el final Esta remetida de Bastianini Y de Sánchez El partido 0-0 Además de esto Y de dos llegadas En el primer tiempo Desde lejos de Colo-Colo Lo más importante Es que Duque Que dirigió mal No le dio un penal Clarito A Quilmes Señores Nos vamos Chao Titi Chao Sebastián Viñolo Chao Marcelo Benedetto Chao Ya se viene Sebastián Viñolo Decía Ese es el claro penal Que el árbitro no dio Benítez Que ni lo mira A Sangüesa Sangüesa Que se tira Agarra la pelota Como si estuviese En la mitad de la cancha Y el árbitro No sabemos Que le pasó Si lo taparon Si pensó Que estaba fuera Lo cierto Es que fue un penal Grande como este estadio Un mal arbitraje Del colombiano Duque Y nosotros Que quedamos Por esta pantalla Mientras nos despedimos Con Sebastián Y con Fernando Passini Gracias Y será hasta cualquier momento Ya volveremos A la Copa Libertadores de América ¡Gracias!